Bueno, continuamos, mire usted esta tarde en el estudio nos acompaña Paulina Balbontín, ella es directora general del Acuario Michín. ¿Cómo estás? Bienvenida. Muy bien, Toño, muchísimas gracias por la invitación, estoy encantada de estar aquí con ustedes. Pues, Paulina Balbontín viene prácticamente para hablar precisamente en este periodo vacacional de Semana Santa y Pascua, que ya se avecina en el próximo mes de marzo, mañana comienza ya el mes de marzo. Por eso, ¿cuáles son las actividades y sobre todo los atractivos que las personas que no puedan salir de vacaciones pero van a estar en zona metropolitana o quienes vengan a Guadalajara, a Jalisco y decidan quedarse unos días en zona metropolitana? Pues también hay atractivos importantes como el Acuario Michín. ¿Qué habrá en estos días? Así es, Toño. Pues, mira, estamos encantados porque estamos preparándonos mucho ahorita para esta Semana Santa y Semana de Pascua. En Acuario Michín, como saben, tenemos diversos servicios, ofrecemos lo que son talleres educativos, tenemos también lo que son un cuentacuentos los sábados y domingos, son muy dinámicos porque los niños te levantan de la silla, se ponen a cantar, o sea, es muy participativo, pero específicamente una de las actividades que será muy importante que la descubran allí en Acuario Michín es la búsqueda, una dinámica de búsqueda de huevos. Digamos, van a aprender de la diferencia entre un huevo de reptil, un huevo de un anfibio, un huevo de un elasmobranquio, que son los tiburones. Entonces, será de mucho aprendizaje realmente y bueno, así como tenemos esta parte de dinámicas, también vamos a tener charlas sobre esto y también charlas, por ejemplo, sobre reproducción de medusas, que ya contamos con un laboratorio aquí en Acuario Michín. ¿Cuáles son las especies que podemos ver en el acuario? Pues mira, tenemos un poco más de 300 distintas especies, pero esto representa aproximadamente unos 9 mil ejemplares. Dentro de las más destacadas, pues tenemos la nutria de río, que es muy curiosa, tenemos lo que son tiburones, como son el tiburón puntas negras, tenemos tiburón gata, tiburón silver, entre otras especies, tendrán que irlas a ver. También tenemos lo que es el ajolote mexicano, que es una especie muy curiosa porque es endémico de México, es decir, no vive, no existe en ninguna otra parte más que aquí en nuestra nación. Muy bien. ¿Cuánto tiempo lleva ya en operaciones el Acuario Michín y cómo ha sido recibido por la gente de la zona metropolitana y los turistas que llegan a Guadalajara? Sí, pues mira, estamos a punto de cumplir un año. De hecho, es el mes que entra, pero lo queremos hacer en grande, entonces nos vamos a esperar tantito a posterior a Semana Santa, pero estamos encantados, la verdad, más que nada agradecidos de tanta gente que ha creído en este proyecto, desde turismo, los visitantes, las universidades, que siempre están muy de la mano con nosotros y pues realmente encantados, creo y podría afirmar que hemos sido realmente muy bienvenidos y pues les encanta, les encanta contar con un Acuario en una ciudad, como estábamos platicando hace un momento. Sí, precisamente, ¿cuál es el número de visitantes cuando estamos viendo precisamente imágenes del Acuario Michín? El número de visitantes en promedio que tienen ustedes entre semana y en fines de semana, porque digo, sí varía, ¿no? Sí, así es. No tengo ahorita el dato exacto, pero aproximadamente estamos recibiendo 800, 900 niños diarios entre semana, porque ya hay toda una expectativa, la verdad, de hacer como una salida con la currícula escolar en Acuario Michín. Digamos que es una herramienta que tienes fuera del salón de clases, ya se ha vuelto así el Acuario. Es una herramienta lúdica y de aprendizaje, además. Exacto, exacto. Y lo bonito, la verdad, es que no solamente para los niños, sino también para los padres de familia que muchas veces los acompañan, salen encantados. ¿Y los fines de semana, más o menos? Y el fin de semana, pues, varía entre mil y mil 500 personas. Realmente, te insisto, estamos encantados. Y pues también hacer difusión, que nos visiten, que vean nuestras redes sociales, que es Acuario Michín Oficial o la página web que es www.acuariomuchin.com. Ahora, también precisamente la pregunta que te decía antes de entrar al aire, normalmente uno piensa en un acuario en zonas costeras o en zonas de playa, pero cuando dijeron, vamos a instalar un acuario en la ciudad, yo pensé, bueno, ¿y será un proyecto viable? Y bueno, las cifras que mencionas indican que sí es un proyecto viable y por qué se decidió a Guadalajara instalar un acuario. Así es. Sí, pues mira, realmente desde la concepción del proyecto, son los mismos cuestionamientos que te elaboras, pero realmente quisimos pegarle al gran grosor de la población, como es Ciudad de México, o sea, grandes ciudades, Guadalajara, Monterrey, que también reconocemos que hay mucha gente, no me dejarás mentir aquí, Toño, que pues desea mucho conocer el mar o ir a las playas, pero por X, Y o Z no es posible, ¿no? No puede, claro. Entonces, este es un gran porcentaje de la población y pues realmente, aunque llegues a las playas, no conoces a las especies o la gran biodiversidad con la que cuenta nuestro país, tanto de nuestros animales, así como la diversidad cultural, ¿no? Porque aquí, en Acuario Michín, que Michín significa pez en náhuatl, representamos cinco pabellones, lo que son cinco culturas, por ejemplo, entras de un momento al pabellón maya, al pabellón olmeca, al pabellón mixteca, entre otros. Entonces, aprendes un poquito de tu cultura, de tus raíces, así como de la biodiversidad. Y precisamente porque recientemente el Acuario Michín firmó un convenio con diversas etnias para fomentar la cultura de estas etnias dentro del acuario, que esto es muy importante. Sí, estamos encantados de eso. Fue con la Comisión Estatal Indígena, con el maestro Oscar, de hecho, encantados porque nos, aparte de firmar y de tener esta alianza, nos lanzó un reto, que es el reto Háblame, en donde ya estamos implementando un Michín como empresa tal cual, que nos piden que podamos recibir con una palabra en algún dialecto. Entonces, estamos encantados. ¿Cada semana lo cambian? Es mensualmente, porque sí, no está nada fácil. En alguna ocasión aquí también hablamos en algunas lenguas indígenas y fue complicado. No es fácil. Sí, así es, pero la verdad, encantados. Yo creo que hoy que me toca representar esta tarde a Acuario Michín, es algo muy mexicano, y eso es lo que extendería a toda la población, que nos visiten, pero que tengan ese sentido, ese sentido de raíz de México y de conocer todas las especies para poder cuidarlas, porque bien dicen que si no conoces, no puedes amar, entonces si no amas, pues no podrías cuidar. No cuidas, así es. El Acuario Michín es un proyecto mexicano, ¿y en qué otras ciudades está? Sí, es totalmente mexicano, estamos ahorita en varios proyectos de otras ciudades, pero este es el único acuario que tenemos. En Guadalajara. Sí, estamos echando de todos los kilos para que esto sea muy productivo en la parte educativa y poco a poco también en la parte de conservación y de educación. Ya estamos recibiendo también a muchos chavos de universidades que vienen a ser voluntariados, vienen a hacer sus prácticas profesionales, y pues están encantados, porque son cosas que no podrían vivir más que estando en la costa, como bien comentabas. Así es, efectivamente. Pues muchas gracias, Paulina Balbontín, directora general del Acuario Michín, y la invitación para que lo visiten en este, todos los días, los fines de semana, pero pues en el periodo vacacional de Semana Santa y Pascua, que a veces no sabemos ni qué hacer, ahí está el Acuario Michín como una opción distinta. Gracias. Sí, los esperamos, sean bienvenidos al Acuario Michín, no dejen de ir. Bueno, muchas gracias, Paulina Balbontín, te agradezco.